La trayectoria académica y profesional del rector de la Universidad Francisco Gavidia tuvo su reconocimiento. De manos del rector magnífico de la Universidad de Ciencias Comerciales de Nicaragua recibió una condecoración. Bueno, en primer lugar agradecido con la Universidad de Ciencias Comerciales de Nicaragua y agradecido especialmente con su rector, el doctor Gilberto Berman, que ha venido desde Nicaragua para ahorrar el viaje, para venirme a entregar este reconocimiento, el cual ha sido una sorpresa para mí, una sorpresa agradable. Lo cual me llena de alegría, pues recuerden, son muchísimos años de experiencia, de estar en este camino de la Academia de la Educación Superior, más de 41 años haciendo Educación Superior. Se trata del recibimiento del título honorífico Educador Extraordinario, como reconocimiento a su compromiso y contribución con la Educación Superior. Reitero los agradecimientos a la Universidad de Ciencias Comerciales, al doctor Gilberto Berman, y muy alegre de estar en este acto. El señor Ruiz ha sido el fundador de la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica y Panamá, AUPRICA, y la Universidad de Ciencias Comerciales, de la cual he sido rector, es miembro de AUPRICA. El Consejo Superior de la Universidad decidió, en su última sesión, otorgarle el título honorífico de Educador Egregio al rector de la Gaviria, por los altos méritos y por toda su trayectoria como rector de esta alta casa de estudios. Para la Universidad de Ciencias Comerciales de Nicaragua, reconocer la labor del rector Mario Ruiz, es una forma de honrar un liderazgo positivo y comprometido con la calidad académica superior. Ese es, digamos, un reconocimiento, un título honorífico que hace la institución de Nicaragua a la institución de El Salvador. A más de 20 años al frente de la universidad, las proyecciones en favor de la educación superior continúan. Lo que pasa es que lo que viene es tan grande que no muchos se lo esperan. Inclusive ingresamos a mercados internacionales. Ya ahorita vamos para Estados Unidos, a los salvadoreños que están en el exterior, que muy pronto vamos a estar con ellos. Entonces esto va expandiéndose con la experiencia que ya tenemos. Ya aproximadamente llevamos 6, 7 años ya de toda esta experiencia. Hemos desarrollado actualmente la universidad. Creo que no hay nadie que tenga las inscripciones, la cantidad de inscripciones virtuales que nosotros tenemos y la cantidad de carreras que ya tenemos listas, tanto desde técnico, licenciaturas, ingenierías, con maestrías. El ingeniero Mario Ruiz es uno de los fundadores de la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Banegas, ATV Noticias.